No miren hacia atrás, no quiero ver el camino Como un loco recorrí, para llegar a tu destino Como un loco yo me vi, yo logandote tu amor Tú y tu indiferencia, lograron humillarme No quiero compasión Tú y tu indiferencia, lograron humillarme No quiero compasión Quiero, quiero amor sincero Quiero, será mejor que yo te olvide Quiero, quiero mejor indiferencia No quiero, si yo me alejo, me alejo de ti Porque quiero ver llorar, con lo que yo he sufrido Y déjame suspirar, a ver que te has perdido Y ya te arrepentirá, pero es tarde para ti Tú y tu indiferencia, lograron humillarme No quiero compasión Tú y tu indiferencia, lograron humillarme No quiero compasión No quiero, quiero amor sincero No quiero, será mejor que yo te olvide No quiero, quiero mejor indiferencia No quiero, si yo me alejo, me alejo de ti Si yo me alejo, me alejo de ti Si yo me alejo, me alejo de ti No quiero, si yo me alejo de ti No quiero, si yo me alejo de ti No quiero, si yo me alejo de ti Me alejo de ti